Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que no siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene aunque ya me pise los pies Y al solo error de acertar parece que te fallé Y así fue, que siempre me empeñé en volver Sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste bien, no quedas como que te escondes